Nuestra especialista Jimena Espejo, que siempre pues nos da las historias y todo el contenido y toda la información, pues platicada a tu manera y es rico disfrutarla. ¿Cómo estás Jimena? Hola, bien, ¿tú? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues mira, te quería platicar hoy de Phil Kelly porque es uno de los pintores extranjeros que han venido a México y que nos han dado este esta nueva visión, recuperar lo que pareciera que para nosotros es como, como que podría pasar desapercibido otra vez un poco como lo que habíamos platicado de los artistas que retoman la mexicanidad y que no se queda, les quería yo hacer mención, que no se quede en un periodo histórico, sino que conforme va pasando el tiempo, siguen viniendo artistas a México considerándolo como por ejemplo en el caso de Phil Kelly una suerte para él. Él llegó a México jugando un volado, contaba que no tenía dinero y que su aventura quería que comenzara en otro país que no fuera el Reino Unido y estaba entre Nueva York y México. Entonces en un volado, a través de un volado, él contaba, ganó él por venir a México y llegó a México más que con unos cuantos dólares en la cartera. Y a la ciudad de México. A la ciudad y que hizo empezar como a dar clases de inglés para fondearse y finalmente lo que logró en su andar, caminaba muchísimo la ciudad, en su andar, entraba a las cantinas por ejemplo y les decía, te doy unos regalos, unos dibujos, pinto tu espacio y me dejas comer aquí. Y poco a poco así fue Phil Kelly enamorándose de esta ciudad y transmitiendo a través de su obra el amor y los colores que tiene México, la ciudad de México, que de pronto a la mayoría se nos podrían hacer como grises, ¿no? Pasar en nuestro, en nuestra cotidianidad, en lo que te hablo de los años ochenta, por ejemplo, justamente después del terremoto, por ejemplo, él regresa a México y los amarillos cadmio, por ejemplo, de las líneas patronales o de la banqueta o de los barandales de los puentes, le fascina cómo se ve este contraste y él recupere ese colorido, que yo la verdad es que siempre he dicho que mientras haya momentos donde pararse en la ciudad, siempre me van a invocar la pintura de Phil Kelly con esta renovación. Él enseña cómo ver la ciudad de México festivamente, en un alarde de color. Y qué maravilla de verdad que grandes artistas y personajes y que son además del extranjero, puedan valorar, puedan admirar los paisajes que la ciudad de México ofrece. A mí lo que me llamó mucho la atención de él es que también se fija mucho en la gente y tiene una visión muy especial acerca pues del arte urbano. Sí, completamente, yo te vamos a ver poco a poco de estos artistas que han venido a México a quedarse. Encantaría. Y que retoman y nos nos comunican y nos comparten una nueva visión. Esta que podemos recuperar y que de pronto voltear a ver un puente peatonal amarillo cadmio y decir esto es mío, eso es maravilloso. Ahí hay alguno de las obras. Como ves, pinta para él, es homenajeable, digamos, el circuito interior, la torre mayor. Maravilloso. La torre latinoamericana, los bochos, por ejemplo, le fascinaban estos bochos amarillos que luego se murió muy triste porque me decía ya no tienen personalidad los taxis, ¿no? Y estas nuevas visiones que se tiene del paisaje que normalmente uno tiende a voltear como al exterior, ¿no? Queriéndose salir y de repente dices, pues, si el paisaje lo tengo aquí, en estas azoteas, en este ángel de la independencia que él retoma como un ícono que después se va a retomar en la Ciudad de México como justo la representación de nuestra ciudad. Sí, claro. Pero que a partir del arte también es susceptible a ser capturado en la noche, en el atardecer, en el día. Él caminaba muchísimo por esa zona cuando de hecho estaban construyendo la Torre Mayor. Él se, él iba con su cámara a registrar estas construcciones nuevas, cómo se iba modificando el ambiente y cómo él lo podía capturar porque se resignificaba a través de su obra. Y maravilloso lo que yo veo, digo, además de de un contraste espectacular, pues muchos colores, ¿no? Muchos colores que visten definitivamente a la Ciudad de México, pero él los hace resaltar mucho. Muchísimo. ¿Y qué se basa para eso? Es que él viene de una luz, pensemos que las luz, la luz en los diferentes sitios tiene un diferente filtraje, digamos. Él viene de una luz inglesa y de pronto la luz mexicana le provoca una fiesta en los ojos. Totalmente, como fiesta. Él tenía sus exposiciones, tuvo una que se llamó la Meca de los Imecas, justamente cuando estábamos hablando de la contaminación en México, él decía, pero ¿de qué me hablan si el smog provoca un filtro divino, ¿no? En la luz. Esta sensibilidad de captar eso y reflejarlo después en la obra es lo que me fascina, es increíble, porque uno lo puede ver, pero luego, a ver, plásmalo. Y es maravilloso también decir, bueno, él así ve la Ciudad de México, él así la admira. Exacto. Es increíble, pues es como meterte, ¿no? En su mente, en su cerebro y empezar a explorar, pues todo eso como tal y cual lo él lo expresa, ¿no? Y además, no sé si puedan apreciar la velocidad con la que pintaba los cuadros. Muchas personas le preguntaban cuánto se tardaba en pintar un cuadro y él contestaba que probablemente dos horas y veinticinco años, porque ya tenía veinticinco años en su experiencia como pintor, pero en realidad él tenía esta aproximación expresiva, digamos, propia de toda una tradición desde el impresionismo de pintar justamente el momento en el que en el que estás viendo las cosas, cómo cambia esa luz, porque tienes esa velocidad de contraste en cuanto va cambiando la luz del día, cómo se va cambiando la luz de tu obra. Y realmente también en su obra se ve pues una evolución, ¿no? De la Ciudad de México. Sí. Al parecer estuvo un poquito más de veinte años aquí, ¿no? Sí, sí, de hecho él se casó con una excelente mujer mexicana. Ah, mexicana. Sus hijos son mexicanos, él se naturalizó mexicano y ese fue ese amor a esta tierra lo que le provocó la estadía, digamos. Pues sin duda una gran personalidad de verdad. Gran personalidad. Gracias por compartirnos. De verdad, me encantaría esa temática que quieres empezar a traer aquí a nosotros. Al final es, bueno, difundir evidentemente el arte, conocer a personajes extranjeros, pero siempre con una visión y alguna forma de expresar aquí en la Ciudad de México, creo que es algo interesante, importante para nosotros, porque al final pues es admirada. Es importantísimo porque además se vive una catarsis. Digamos que el ambiente que estás viviendo se vuelve un ambiente tamizado por el arte, por la sensibilidad de estos grandes artistas, fotógrafos, pintores, escultores, y ya veíamos, ¿no? Pintores callejeros, en fin, todo lo que nos brinda la ciudad para transformarlo y volverlo desde una visión estética menos conflictiva, digamos. Y que sin duda, pues desde el momento que llegó aquí a la Ciudad de México, que pues yo creo que él no sabía el rumbo de su vida. No. Él no sabía cómo lo iba a tomar, digo, quizás lo que quería dedicarse, sí, pero no sabía ni de su familia, ni de que los últimos 20 años los iba a pasar aquí en la Ciudad de México. Así es. Realmente es forjar un futuro y bueno, qué mejor que sea reconocido. No, imagínate, hay unos, afortunadamente, la Secretaría de Hacienda tiene una, un gran acervo de Phil, porque en esta, en este pago en especie que se tiene en México como uno de los tres países, me parece, que tienen este sistema de pago en especie, Phil y Ruth tuvieron, Ruth, la esposa de Phil, tuvieron esta cercanía con la posibilidad de darle a Hacienda obra de gran valor estético, de gran valor estético, así que la Secretaría de Hacienda en la calle de Moneda, en el Palacio del Arzobispado, pueden ir a ver las exposiciones de Phil, cada vez que pueden exhiben obra de Phil, porque es una reconciliación con el paisaje urbano. Muy bien, pues Jimeno, muchas gracias, como siempre, la plática se va.